¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes en México, buenas noches. Soy Gustavo, algunos me llaman curanderito, también me han dicho doctorcito. Y bueno, vamos a hablar de herbolaria, de nutrición, de salud natural, contestando preguntas. Este es mi segundo live sobre este tema. Yo estudio, tengo formación en la Universidad Chapingo. Yo quiero decir que todo lo que yo diga es mi propia opinión. No represento a nadie. Digamos que son mis creencias y tampoco son consejos, digamos, recomendaciones. Siempre es bueno contactar con un profesional o hacer su propia investigación. Uno, ¿no? Yo siempre digo, no me crean, ponlo a prueba. Y bueno, pues vamos a esperar a que lleguen más personas. Y bueno, yo sí quiero mencionar al doctor Eric Estrada, que es investigador. Es mi profesor, pero pues tiene miles de alumnos, ¿no? Yo soy solamente uno más, no más de ellos, pero de él, desde quien he tomado el modelo herbívoro y la alimentación y los estilos de vida que ahora llevo. Entonces, pues estamos esperando a que haya más personas. Bienvenida, doctora Michelle Natura. Este es mi segundo live. Estoy desde Corea, Corea del Sur. Ya es mi último, último día aquí en Corea del Sur. Aquí son las 10.21 de la mañana. La doctora Michelle también es discípula del doctor Eric Estrada. Pero ella lleva mucho más tiempo que yo. Mucho, mucho más tiempo. Yo me tardé, yo me tardé. Aunque yo sabía de lo de Chapingo y todo. Pero me tardé, la verdad, fui pues necio, ignorante, prejuicioso, como muchas personas. Es chistosa la historia de mis papás porque mi papá es artista y mi mamá es científica. Entonces, la parte paterna es mucho de herbolaria y de cosas naturales. Y mi mamá, la familia, pues todo lo contrario. Yo creo que creen que todo eso es una farsa. Es como saludos a todos los que están llegando. Es como que creen que es de cosas de brujos y de brujería y todo eso. Entonces, yo ya llevo con este sistema. A mí me salvó la vida, la herbolaria. Me salvó la vida. Ay, no hay aquí este... Ahorita continuamos con esta historia. Es que no hay paso peatonal aquí. Eso pasa. Les quisiera mostrar a ver si puedo voltear la cámara. Ya me veo bien boomer. No sé dónde están las opciones. A ver, déjame ver. Ese no es. Ah, ya no. Ya. No, ya no. Ya me vi bien boomer. Ok. Ok. Déjame ver si se puede voltear la cámara. Aquí está. Sí. Vamos con la historia de lo que les estaba contando. Estoy en Corea del Sur. Me sorprendió este país, eh. Me sorprendió. Son las 10.24. No sé si se alcanza a ver. 10.24 de la mañana aquí. En Seúl, Corea del Sur. Me sorprendió este país. A mí normalmente los países pues no me gustan porque la alimentación es un problema. Y mucha gente presume de otros países. Yo mismo me pasaba que presumía de otros países y no valoraba lo bello que es mi México y lo bendecido que es en tantos ingredientes, tantos productos y tradiciones. Por ejemplo, de los mercados, ¿no? Por ejemplo. Este, entonces. Pero este país sí me gustó. Este sí me gustó. Tiene sus tradiciones. Y están, este, pues, apegados todavía un poco a la naturaleza. Voy caminando un parque. Voy a volver a voltear la cámara. Sí, 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 meditación. Y se los quería mostrar también algo, varias cosas me han sorprendido. De acá la ciudad que más me gustó ha sido Busan. Esta es Seúl. Busan me gustó mucho más. Aquí se siente un poco que la gente es más, como más preocupada por el dinero, por las cuestiones monetarias, económicas. Pero en Busan los sentí más relajados, ¿no? Como más disfrutando de sus vidas. Y bueno, yo continuando con la historia, a ver si más se conectan. Van poquitas personas conectadas apenas. La idea es responder dudas sobre nutrición, sobre el modelo herbívoro, sobre lo que yo he aprendido. Y bueno, si cometo algún error, pues, intento yo no hablar de lo que no sé. Prefiero decir no sé. Voy a investigarlo que inventar cosas. Y también depende a veces del contexto de cada persona. No es lo mismo. Lo que yo vivo, a lo que otras personas viven. Pero bueno, el chiste es que hace unos cuatro años, a mí me iban a hacer cirugías. Y no me encontraban qué tenía. Y yo normalmente me quejo de los médicos que quieren hacer negocios. Pero este médico no. Este médico es mi amigo. Es mi amigo. Nos apreciamos. Entonces, no encontraban yo qué tenía. No encontraban. Y a mí ya me habían dicho hace años, del modelo herbívoro y de las clases de chapingo. Pero yo no hacía caso. Yo no hacía caso. Y hace cuatro años que me iban a hacer las cirugías, empecé a hacer el tratamiento de los tés, de la hierba del sapo. Y pues de ahí empecé a estudiar bastante. Y el día que me iban a operar, yo estaba muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. No sabían que tenía si el hígado, el páncreas, la vesícula, varias hernias. No sabían que tenía si era cáncer, si era algo autoinmune. No sabían. Yo ya dudaba un poco de la medicina, ¿no? Porque yo tengo un poco de formación en finanzas. Y pues he sabido. A ver si no me bloquean el live por las cosas que luego comento, ¿no? Pero yo sé que los financieros luego hacen pura especulación con las farmacéuticas, ¿no? Y las farmacéuticas pues tienen que hacer caso porque de ahí viene la lana. Entonces yo ya dudaba un poco de... No de la ciencia, sino de cómo se maneja la ciencia. Y yo estaba internado en el hospital. Me iban a cambiar de hospital porque no me había cubierto el seguro. Y yo tenía que buscar una opción más económica que yo pudiera pagar. Pero a la par empecé a tomar los tés. Y resulta que el día que yo me iba a cambiar de hospital, que ya me... Yo me sentía muy mal, casi con deseos de muerte. Porque veía borroso. No me reconocía en el espejo. Me vi en el espejo todo amarillo. Feo, ¿no? Y me metí a bañar así ya sin ganas, ¿no? Así como... Sí, como que te lleva la chingada, la verdad. Y me vi... Y pues sentí repulsión por mí, ¿no? Por cómo estaba de enfermo. A mí que me gusta mucho caminar, este... Estar activo, conocer. Yo soy muy obsesionado con el conocimiento. Si me clavo en algo, estoy ahí dándole y dándole, ¿no? Y me acuerdo que yo no pensaba bien, pero lo que alcanzaba a pensar era por qué no me puedo enfocar. O sea, la enfermedad me estaba afectando mis pensamientos. Y yo decía, es que ¿por qué estoy pensando algo y luego no me puedo concentrar, como profundizar en mis pensamientos? ¿Qué me está pasando? No soy yo. Y yo sí decía, pues ya si me tengo que ir, pues ya llegó mi hora, ¿no? Pero, pues, nadie sabe, nadie supo qué fue lo que pasó. Que yo ese día me metí a bañar con agua caliente. Me tardé como 20 minutos en el baño. Y cuando salí que me vi en el espejo, mi color había regresado. O sea, había ido lo amarillo. Este... Y me sentía animado, aunque con sueño, porque la enfermedad no me dejaba dormir tampoco. Y entonces ya el... Me quedé dormido, pero la enfermera me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, yo así como, ¿por qué me veo muy mal? Y ella me dice, no, al contrario, o sea, algo pasó, que te ves muy bien, ya este... ya no estás inflamado, ya no... ya te regresó el color a la cara y tus ojos ya no están amarillos. Y yo le platiqué al doctor más o menos. Bueno, él también se sorprendió y me dijo, oye, amigo, te sacaste la... te jugaste la ruleta rusa y ganaste. Ganaste. Ya no necesitas la cirugía. Por ahora. Por ahora. Pero arregla tus papeles del seguro y en cuanto tengas posibilidades, pues ya te operas, ¿no? Y bueno, entonces, pues obviamente empecé a creer. Científicamente, lo que pudo haber pasado es que una pequeña piedrita que por mis malos hábitos de alimentación, de los quesos y de las grasas. Yo por error cometí la pendejada de hacer la dieta keto un tiempo. Seguramente formé algunos cálculos y lo que pasaba era que un pequeño cálculo bloqueaba temporalmente los canales biliares. esa sería la explicación científica de lo que pasó y los test de la hierba del sapo que son los únicos demostrados científicamente en el mundo. Porque yo le pregunté a mi amigo el doctor, ¿no? Oiga, y si tuviera piedras como usted dice en el hígado, en los, este, en la vesícula, ¿hay algún tratamiento médico? Y él me dijo no, son paliativos, lo único es pues la cirugía y sacarlas, ¿no? Y, pero el chiste es que esas piedras nunca aparecieron en ningún estudio. Yo gasté mucho dinero en hacerme estudios y nunca aparecieron esas piedras. El diagnóstico nunca se confirmó. Solamente son hipótesis, ¿no? Pero nunca se confirmó la, el diagnóstico. Entonces yo empecé a estudiar en silencio porque ya me he pasado con otros temas que yo estudio, investigo, trato de platicar con las personas que conozco sobre ciertos temas y pues muchas personas se molestan, ¿no? Como que no les gusta que les estés diciendo. Entonces yo para este tema de la herbolaria dije, pues voy a, voy a aprender para mí, solamente para mí y pues los demás pues que hagan lo que quieran. o sea, si alguien me pregunta le diré y si nadie me pregunta pues no le diré nada, ¿no? Y pues así me la, me la llevé unos años pero ya en cuanto empecé a ver las estadísticas del, de tantos enfermos y cuando viajo pues tengo que buscar qué comer, ¿no? Entonces intento cuidarme lo más posible cuando viajo aún en, en, en mi país aún en México, ¿no? Entonces yo llegaba a los lugares y les decía oiga, tendrá algo sin sal, sin aceite, de preferencia crudo, eh, aguacate, o pues ya si no unas enchiladas así rellenas de zanahoria con, con aguacate o cosas así. y la gente me empezaba a preguntar y resultó que mucha gente a mi alrededor estaba enferma o tenía familiares enfermos. Al principio la gente no toma bien, ¿no? Como que en los restaurantes dicen, uy, ya llegó el que es muy especial, el que es muy mamón para, para la comida, pero yo creo que si uno llega con buena actitud, este, no, 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 no hay problema, ¿no? Entonces, eh, ya después cuando se desocupaba la señora que ya había terminado yo de comer, casi siempre se me acercaban y me decían, oiga joven, ¿y por qué? ¿Por qué se cuida tanto? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa? ¿No? Y yo les decía, no, estuve, estuve enfermo, pero ya no, estoy saludable, precisamente por eso me cuido, porque estoy saludable. Entonces, eh, casi siempre alguien me decía, uy joven, ¿qué cree que mi hija está enferma, está hospitalizada, voy a irla a ver al hospital, está muy mal, estoy muy preocupada? Casi todos los días me encontraba alguien que esa misma persona estaba enferma o que tenía un familiar enfermo o que recientemente había tenido un familiar muerto. Muy, muy recientemente muchos de peritonitis, muchos de diabetes, de cáncer, de infartos, de trombosis, y entonces, pues, aunque en las clases el profesor Estrada dice, mexicanos sanos solamente el 7%, y el 93% están enfermos, yo, este, no me había caído el 20%, o sea, de verlo así en vivo, ¿no? No me había caído así como que el 20%, de que esas personas enfermas están alrededor de todo mundo, en todos lados hay muchas personas enfermas. Entonces, un día me decidí y dije, pues, disculpen, yo ya no tengo para qué ocupar mis redes sociales, yo voy a empezar a compartir contenido de salud, y para que no se enojen los que se enojan porque uno comparte luego cosas, pues, de una vez dejen de seguirme, ¿no?, para evitarse corajes, y pues, es que estoy preocupado que a todos lados donde voy hay gente enferma, a todos lados, y son alarmantes las cifras porque no es que un año la diabetes sea el mayor número de muertos y al siguiente disminuya la diabetes y aumente el cáncer y el siguiente año sea la primera causa del cáncer, no, son más enfermos de diabetes, pero son tantos más, por ejemplo, de cáncer que en ciertos años una enfermedad gana, o entre los mismos cánceres, ¿no?, va ganando lugares el cáncer de colon, que antes estaba en el lugar 20 y no es que los otros tipos de cáncer se hayan reducido, sino más bien que empeoró, todos se empeoran, pero el peor es el de colon, y entonces, pues, empecé, y bueno, el punto es que yo iba a hacer unas nuevas redes anónimas, ese es el punto, que yo iba, que yo dije, voy a compartir contenido y memes saludables, pero de manera anónima, y mejor, mis redes sociales personales, pues, las borro, ¿no?, las borro, pues, yo ya no tengo, no tengo interés en tener redes sociales personales, ¿no?, pero algo me hizo reflexionar, de hecho, una meditación me hizo reflexionar y tomé la decisión de, ah, bienvenida, Carlita, tomé la decisión de ocupar mi nombre y mi cara, porque yo dije, a lo mejor, puede ser que personas que han sido escépticas, que solamente creen en la ciencia, en la ciencia, digamos, como que oficial, este, pues, les sirva un poco mi ejemplo de que yo, me costó mucho trabajo creer, ¿no?, entonces, dije, pues, en vez de borrar mis redes sociales, pues, voy a poner mi cara, mi nombre, digamos, y voy a compartir sobre estos temas que es, que es preocupante, ¿no?, y me acuerdo que el profesor siempre hablaba que era aberrante, el plato del bien, del buen comer que pusieron los panistas en el 2006, en sólo cinco años, para 2011, México ya era, no sé si el primero de los primeros lugares en obesidad, ese plato del bien comer, del buen comer en cinco años, ¿no?, en cinco años logró que los problemas en salud en México se agravaran, entonces, el año pasado, pues, salió la magnífica noticia de que el nuevo gobierno cambió el plato del bien comer y lo hizo casi vegetariano, casi, casi, solamente 8% de carnes, ¿no?, entonces, esa fue una excelente noticia y yo me motivé más, yo como que dije, no, es que sí se puede, sí se puede, o sea, ya con los sellos de alta peligrosidad y con las políticas públicas solamente hace falta explicarlas, ¿no?, porque nadie le hace publicidad a las nuevas políticas públicas, ¿no?, entonces, pues, ese es el motivo, a lo mejor me extendí un poquito, yo no tengo prisa, pero, de hecho, TikTok me acaba de poner un reto de durar en un live 120 minutos, la verdad, no creo durar 120 minutos en este live, pero, pues, que dure lo que tengan que durar y si alguien quiere hacer, compartir algo, preguntar algo, pues, aquí, aquí estoy, déjenme ver, porque no sé si alguien me está pidiendo el enlace o algo de un minuto, un minuto en lo que comparto el link, alguna pregunta, aquí estoy, alguna pregunta sobre salud, sobre alimentación natural, sobre herbolaria, y bueno, por ahí en 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 Instagram me preguntaron que cuál es la alimentación correcta, en pocas palabras es el modelo herbívoro del doctor Erick Estrada, que se basa este modelo en sus estudios antropológicos, y él ha descubierto que los seres humanos, pues, evolucionamos herbívoros, puede ser que a lo mejor en momentos de escasez hayan consumido un poco de carne, a veces, o de pescado, puede ser, pero no era habitual, entonces, los humanos evolucionamos de manera herbívora, de hecho, yo fui vegetariano de niño, no por, no, no por convicción, sino por economía, no teníamos dinero, yo fui vegetariano de niño, nada más que si comíamos huevo y leche, muy de vez en cuando, y bueno, yo, la primera vez que escuché del modelo herbívoro, así ya como, digamos, en forma, yo me me sorprendí, yo pregunté, pero, ¿cómo? o sea, nada cocinado, ni nada, nada, o sea, solamente frutas y verduras, y la misma pregunta de siempre, siempre la misma pregunta, y las proteínas, ¿dónde quedan? ¿no? o sea, es siempre la misma pregunta, oigan, pero ustedes, este, que las proteínas, ¿dónde quedan? ¿no estás anémico? y la misma pregunta, yo me la hice, o sea, yo, yo me me sorprendo, de que, supuestamente, he estudiado varias cosas, pero nunca me cuestioné, el, si estaba comiendo bien, si realmente era saludable el pasillo de los cereales, y entonces me contestaron, es que son frutas, verduras y semillas, y yo dije, ah, ok, o sea, como que si me hizo sentido, nueces, almendras, cacahuates, pistaches, y yo en mi cabeza dije, sí, suena rico, suena bien, suena bien, pero no lo, no hice el intento hasta muchos años después, voy a voltear la cámara para que vean también el paisaje, lo que yo voy viendo, tantito, no sé dónde ando, bueno, este es otro parque, parece que es un parque se ve bonito, ahorita voy para allá, entonces, la cuestión es que, al escuchar que la dieta correcta deben ser frutas, sobre todo frutas, más en la mañana, verduras y semillas oleaginosas, a mí me hizo, me hizo sentido, sí, sí, como que dije, órale, sí, suena rico, pero ahí todavía yo pensaba que también los cereales, yo también pensaba que es a lo mejor la avena, no tanto el trigo, porque ese yo sé que es dañino, pero yo pensaba, no sé, otro tipo de cereales, y resulta que son muy dañinos los cereales, ¿no? Entonces, pues, ya me fui metiendo y vi que es, pues, muy interesante, es como hacer un hack a la alimentación y a la salud, el cambiar la dieta por el modelo herbívoro, y esa es la dieta pues que se están haciendo estudios, hay muchos casos de gente que incluso fue desahuciada y ahora está saludable, dice mi profesor que para nosotros, digamos los, los curanderos, no existe el desahucio, no existe, esa palabra en nuestro diccionario no existe, donde la medicina se rinde, donde la medicina le dice a los enfermos, urge desocupar su cama, para que se muere en un hospital, mejor váyase a morir a su casa con sus familiares, mejor, ¿no? Este, donde la medicina dice, ya no, ya no, ya no, ya no podemos, los herbularios decimos, sí se puede, incluso en personas que ya no pueden tragar alimento, hay esperanza, mientras la persona quiera vivir y tenga esperanza, tenga fe, hay esperanza, también me han dicho, es que tú quieres convertir a todo mundo y tú quieres cambiar a la gente, y yo digo, no, hay que respetar el derecho de quien se quiere morir, pero también hay que ayudar a quien quiere vivir y no sabe cómo, ¿no? entonces, esa es la diferencia, aquí dice el lim, yo como mucha verdura, fruta, menos cítricos porque me da alergia, pero, ¿por qué da ansiedad por comer dulce? O pan, yo ando padeciendo de eso, tomo té de jengibre con cúrcuma, mi favorito, pero no sé qué hacer, bien, las harinas blancas y las azúcares son adictivas, de hecho, son más adictivas que la, que la, que la cocaína y que la marihuana, los azúcares dulces y los azúcares procesados y las harinas procesadas, yo comprendo porque, pues muchos tenemos la adicción al pan, ¿no? Muchos, o sea, yo comprendo entonces yo, yo creo que un periodo es normal sentir ansiedad, un periodo es normal como, como cuando dejas cualquier droga, ¿no? Pero también pudiera ser que hacen falta nutrientes, yo, por ejemplo, cuando tengo esa ansiedad, pues, como un aguacate, ¿no? O yo como muchas semillas oleaginosas y yo creo que ese es el error que muchas, eh, personas veganas o vegetarianas comenten que solamente dejan alimentos pero no lo reemplazan por otros, entonces, obviamente, al haber falta de nutrientes, pues sí puede haber anemia, es, es muy importante reemplazar con, con oleaginosas, más o menos estaba leyendo porque tengo la intención de publicar pues una especie como de, no es un artículo científico, es como una nota académica porque a mí me preguntaban, oye, entonces, ¿qué comes? ¿qué desayunas? y, ah, bueno, pues en la mañana son frutas con semillas oleaginosas, sin cereales, sin lácteos y por la tarde son verduras con semillas oleaginosas, entonces yo estaba investigando para este artículo que estoy escribiendo, ahí a lo mejor quiero hacer algo, lo voy a publicar en la página de academia.edu y me gusta así como escribir para Wikipedia sobre estos temas porque hay información pero no, como que no muy seria, no está, no está concentrada en un lugar y el chiste es que pues son muy importantes las oleaginosas, el, el, los requerimientos de proteínas para las sociedades actuales son 48 gramos diarios de proteína, por aquí está la, la doctora, no sé si me, si me equivoco, cualquier cosa que me equivoque corríjanme, o sea, se, se vale, eh, 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 son 48 gramos de proteína, entonces las, las oleaginosas pues casi son entre 20 y 50% de proteínas, entonces hay que hacer el cálculo, por ahí está la información en internet, de cuántas proteínas tienen las nueces, cuántas proteínas tienen el ajoncolí, la linaza, la chía, el, el, ¿cómo se llama? eh, pistache, cacahuates, nueces, almendras, eh, el, el chiste es que hay que consumir 24 gramos de proteínas en la mañana y 24 gramos de proteínas en la tarde, eso, eso puede ayudar quizá a disminuir la, la ansiedad y también como jícama o pepinos y, y eso a mí me, me ha ayudado y bueno, pues les quiero platicar de que como muchas personas me preguntaban y entonces ¿cuál es tu desayuno? o sea, para todo esto ¿cuál es tu desayuno? y ya les decía pues prepárate pues echa toda la licuadora pues es más fácil ¿no? porque mucha gente no tiene tiempo de cocinar entonces yo decía pues bueno y también lo dice el profesor no son ideas mías ¿no? eh, pues echa toda la licuadora y sabe rico ¿no? ajonjolí, linaza, chía, dos cucharadas de ajonjolí, una de linaza y una de almendra y así me decían a ver espérame ¿cómo? e intentaban memorizarlo y dos cucharadas de ajonjolí, una de linaza y una de chía échale nueces, almendras, pistaches, cacahuates, pepitas, todo crudo ¿no? y échale fruta las que más te gusten o las de temporada las más económicas y lo mueles todo y si tienes estreñimiento porque hay que ir al baño dos veces al día o tres veces tres veces ideal pero mínimo dos veces al día si tienes estreñimiento pues échales y las pasan y hay que estar en movimiento constante para quemar las calorías y para bajar este para promover el tránsito de los intestinos y hasta un licuadote así como de litro y medio ¿no? 900 gramos de fruta sí bueno aquí dice la doctora 300 gramos de fruta yo me hago un buen de fruta pero camino mucho y nado yo hago mucho ejercicio de hecho estoy llegando al nivel de una competencia que voy a hacer en junio voy a cumplir 40 años este junio y voy a hacer una competencia y nunca había estado en el nivel que estoy ahorita también porque conocí a un amigo cuando las cosas se dan en tu vida todo se va a hilando una cosa con la otra conocí a un amigo que sabe muy bien de técnicas de natación y me dijo es que estás mal y ya me corrigió dije oh con razón y resulta que ahora nado mucho más que antes que hace 10 años y cuando ya me estoy cansando que no puedo alguna técnica o algo digo pero es que aquí es donde se tiene que demostrar lo que yo digo porque si no no sirve o sea mucho hablar y mucho presumir y cosas pero yo decía es que yo tengo la alimentación para dar este rendimiento aquí es donde se tiene que ver el poder de las semillas oleaginosas es mental el cansancio y ya resulta que era nada más un cansancio así como de 5 segundos y yo decía no, no aquí es donde se tiene que ver hay que terminar el ejercicio y sí sí, sí me han dado claro fue gradual no estoy diciendo de no hacer nada a hacer todo un día no ha sido gradual pero las veces que como que me quiero consentir así como que quiero decir uy este no tengo ganas hoy tengo flojera yo digo no aquí es donde se tiene que ver ese poder de las oleaginosas o sea las proteínas los aminoácidos todas las vitaminas que tienen todo el poder de la fibra y todo aquí es donde se tiene que demostrar y si puedo y me inscribí a una competencia y mi fin no es competir sino mi fin es terminar de hecho un amigo que él dice que es nadador desde que nació que nació junto a una laguna que no recuerda cuando no nadó él ya tiene 70 años y gana los mundiales de natación solamente por inscribirse porque me dice amigo es que no tienes que competir con los demás no tienes que ganarles yo me subo al podio simplemente porque en mi categoría muchos no terminan entonces mientras más edad tengas y seas más saludable pues hay más por pura probabilidad hay forma de que sin ir ni siquiera tan rápido solamente con terminar es probable que te puedas subir al podio porque yo como que me paralizaba así cuando decía Shane voy a competir contra 40 hasta respirar se me olvidaba pero con este nuevo enfoque yo voy nada más a terminar y digo la alimentación la tengo nada más es kilómetro y medio tengo la salud tengo la condición entonces pues vamos a ponerlo a prueba y bueno ese es en la mañana y el chiste es que a las personas que el licuado se los compartía cuando yo regresaba les preguntaba oye como te fue si hiciste el licuado y casi siempre me decían si pero que crees este al principio si lo hice así pero como me estaba aburriendo pues le puse azúcar o le puse leche o le puse este una vecina me recomendó que le pusiera trigo no sé que tantas cosas otra vecina me dijo que le pusiera aceite de coco que para enriquecerlo el chiste es que ya habían hecho un desastre con la receta las personas entonces yo lo que le dije no es que te vas a infartar o sea no haces ejercicio y le pones azúcar y le pones leche pues te vas a infartar ese no era el plan entonces lo que yo decidí aunque no es receta mía pero lo que yo decidí pues fue ponerle un nombre que le puse licuado tonal netli ahí lo pueden ver en mi canal ya lo registré y todo yo lo registré pero para para que no lo vaya a agarrar alguna empresa y lo vaya a querer este pues justo modificar la receta y ponerle colorantes artificiales y venderlo como saludable no 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 yo lo registré precisamente ahí dice en el registro que cualquiera lo puede usar cualquiera lo puede preparar siempre y cuando no no le mezcle cereales no le ponga eh ah bienvenido mike ay él es mi amigo el nadador el que que me dijo el que me corrige las técnicas y este ahí vamos con la natación bienvenido mike y bueno el chiste es que que ese licuado cualquiera lo puede preparar en su casa y ya hice hasta la receta un diseñito para que lo puedan imprimir y yo lo traigo yo lo traigo impreso si salgo lo traigo impreso y ya es más fácil decirle al restaurante oye le puedes preguntar a tu chef si me puede preparar algo así y casi siempre hay la manera casi siempre hay la forma de que alguien tenga este a lo mejor no tienen la jonjolí o a lo mejor no tienen la la linaza pero con que haya a jonjolí chía o a jonjolí linaza y nueces almendras pues bueno pues un día por este no pasa nada si no es completo o yo lo que hago es que ok prepáramelo como lo tengas y saliendo de ahí este voy a voy a conseguir unas nueces o algo este crudo y sin sal entonces este las las frutas nunca se deben de comer solas nunca nunca ahí es donde muchos doctores caen en el error de que ah pues estás enfermo pues entonces no comas fruta no yo creo que es la peor estupidez que le dicen a las personas que como uno está enfermo que no debe de comer fruta porque las frutas son muchas azúcares pero ellos no saben la mayoría que 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 las los azúcares de las frutas son saludables es diferente a las azúcares refinadas y entonces si uno las combina aunque aunque sean muy dulces aunque el índice glicémico sea muy alto superior a 50 si uno las combina con grasas saludables y con proteínas naturales crudas con aceites saludables el índice glicémico baja es muy interesante porque te da energía prolongada a mí la gente me decía como un licuado este te va a dar te va a hacer este que te sientas satisfecho y yo decía es que para empezar no es de que te tomes el licuado así de jalón sino haces un licuadote y te lo vas tomando así a traguitos por la mañana a traguitos aunque te tardes horas aquí no hay prisa aquí no hay prisa como que eso es parte también de la filosofía esa prisa del pasado por comer rápido y por hacer todo rápido y eso se acabó puedes comer tranquilo con calma yo me compro mi licuado y me voy así como ahorita a un parque y ahí estoy caminando yo grabo muchos audios creo que por ahí está Juan Mendoza también de Pip Trade esa es una personalidad también bienvenido este una personalidad del ámbito de las finanzas y el chiste es que es muy chistoso que cuando uno bueno no chistoso muy interesante y muy curioso que cuando uno come las frutas solas si se va el azúcar a la sangre luego luego se va el azúcar no pasan ni minutos donde ya se disparó el azúcar y si es muy peligroso una persona diabética se puede morir ¿no? es muy peligroso pero cuando uno las combina con oleaginosas la la fórmula química cambia y la absorción se hace muy lenta te da energía prolongada y a lo mejor los primeros días si pues tu cuerpo no sabe que está pasando y como que le metes a la comida ¿no? eso me pasó al principio como que yo decía es que me hace falta estar inflamado extraño estar inflamado ¿no? este y le y ya iba bien y de repente me comía una torta o me comía un sándwich este o algo con lácteos y ya después decía chino ya la regué dije no me voy a intentar aguantar y después con el tiempo ya no se siente esa descompensación digamos ya dices estoy bien estoy bien o si te falta algo pues dices pues me compro unas nueces claro que el meterle más pues implica hacer más ejercicio ¿no? o sea no es así como me como tres aguacates más y voy a estar sentado entonces con esa conciencia de que le voy a meter más pues sí camínale otro kilómetro no pasa nada y con el tiempo se va haciendo no sé si es un hábito una rutina pero 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 ya el te sacía bastante el licuado el licuado tonal necle y es una variación un poco de aquí está la experta en el en el live el licuado tonal necle es una variación de pues de investigaciones previas del doctor déjeme limpiar la cámara tantito quien empezó todo esto fue en en latinoamérica fue el doctor Casanova Lenti que creo que es fue peruano en los años hace más de un siglo o como hace un siglo y luego continuó la doctora Edita Hernández que en los años veintes o treintas del año del siglo pasado la diagnosticaron con cáncer a los diecinueve años sí creo que a los diecinueve años este y y ella la diagnosticaron con cáncer la mandaron a morir a su casa y conoció al doctor Casanova Lenti y el doctor le dijo te vas a salvar no va a pasar nada te vas a salvar y se salvó ella murió sin cáncer a los ochenta y seis pero su vida no pasó en vano sino estudió medicina y estudió oncología y al final no recuerdo cómo se llama la especialidad en la que hacen cortes así de una célula de ancho para poder estudiar en el microscopio los cortes los tumores las células tumorales y entre los dos sumaron como 60 mil pacientes de cáncer que ya habían desahuciado que con el con la dieta con el modelo herbívoro digamos se recuperaron y el licuado que ella inventó la doctora Edith Hernández se llama licuado revitalizante licuado revitalizante de la doctora Edith Hernández yo ahora que regrese de viaje me voy a aventar como una semana de ese licuado aunque no me he portado tan mal más o menos aquí me he cuidado bien pero sí siento que les hace falta mucha variedad de 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 alimentos ¿no? en el extranjero entonces yo lo normalmente lo tomo una o dos veces a la semana el licuado revitalizante que también está en mi perfil y también en el lo pueden buscar en YouTube habemos varios que hemos hecho videos sobre el licuado revitalizante y este entonces ese licuado revitalizante pues prácticamente levanta muertos es una dieta completa una dieta completa el alimento para todo el día en un solo licuado pero si es como muy bueno yo yo le llamo como extremo esa es la versión extrema y el licuado total necli es como para la versión light o sea para personas que estamos saludablemente vivimos bien pero nos mantenemos digamos como para el desayuno pero digo si se toma el revitalizante mucho mejor mucho mejor que el tonal necli y a ver déjenme ver los comentarios un litro tengo entendido tengo que revisar tengo entendido que para para una persona que pesa 60 kilos deben de ser dos cucharadas de ajonjolí una de linaza una de chía nueces o almendras hasta completar más o menos unas ocho ocho cucharadas de oleaginosas y 900 gramos de fruta en la mañana para una persona que que pesa 60 kilos y ya el agua que le quieras poner pues ya es al gusto a mí me gusta espeso incluso a veces lo mezclo con hielo y me lo he tomado como a cucharadas pero a mí me gusta espeso pero ya cada quien el agua que le quiera le quiera poner adelante y quien y el peso sí claro el licuado es el desayuno el licuado es el desayuno de hecho aporta la mitad de las proteínas para una persona normal que digamos en estilo de vida de ciudad que no hace mucho ejercicio aporta la mitad de las proteínas para una persona que hace mucho ejercicio hay que aumentarle las proteínas en respecto al café el café la sugerencia no es bueno pero tampoco es malo el detalle con el café yo creo es que la temperatura cualquier cualquier alimento que se someta a grandes temperaturas cambia su composición química cualquier alimento cualquier alimento entonces si el si los granos los tuestan a 300 grados 400 500 no sé a cuántos grados tuesten los granos de café ahí ya los los aceites que tiene la semilla ya totalmente se modificaron entonces la sugerencia es no más de dos tazas al día no más de dos tazas al día de café obviamente sin azúcar pero hay una hay un reemplazo del café buenísimo buenísimo que si si se somete a temperatura pero no se somete a tanta temperatura es el el té de la prodigiosa lo vende chapingo las fórmulas de eric estrada lo venden y las fórmulas son bien económicas están como menos de 150 pesos y te dura un buen un buen y bueno pues este entonces el té de prodigiosa da da muy buena energía de energía para los pues para los investigadores que están que dan clases que escriben artículos que están haciendo un buen de cosas este da mucha energía por muchas horas el el té de prodigiosa y para dormir bien antes de pasar a la otra pregunta de la comida porque como que son las dos ¿no? el el estar despierto durante el día pero despierto despierto con la memoria bien y que vengan los datos a la cabeza y que uno no esté soñoliento y con ánimo es la prodigiosa pero para dormir bien y tener un sueño reparador es el la gaufimia gaufimia glauca la gaufimia glauca la vende chapingo en en gotitas en en tintura de gotitas y son 30 gotitas para un adulto para dormir bien y recompone las conexiones neuronales es el único tranquilizante conocido en en la ciencia que no da sueño es 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 mucho mejor que que las pastillas para dormir y bueno respecto a la comida más o menos es la misma si quieren subo a mis historias de de facebook hay una pirámide de ahí de chapingo que ahí dice las porciones pero también son tres platos de 300 gramos de de verduras de vegetales aguacate hojas verdes quelites espinacas eso eso sería lo ideal pero también se puede licuar también se puede licuar y te haces un licuado verde pero con oleaginosas por la tarde también también puede ser un licuado de hecho quiero hacer contenido sobre ese licuado sobre la tarde pero ahorita en lo que yo me estoy enfocando es en el desayuno que yo creo que es la comida más importante yo me estoy enfocando más en el desayuno quizá muchos mexicanos no estén listos para hacer el cambio tan estricto si no estás enfermo pues está bien que no hagas el cambio pero si ya estás enfermo pues el cambio tiene que ser más rápido pero yo creo que el licuado tonal nekle es un buen comienzo porque de verdad a uno le dan ganas de seguirse cuidando uno se siente tan bien al ya no sentirse inflamado que uno como que bueno así me pasó a mí como decir que sigue después de esto y bueno en la cuestión del té macha yo no sé mucho era lo que decía que las cosas que no sé mejor decirlas este no es un que yo sepa no tiene propiedades medicinales estudiadas no sé mucho sobre el té macha lo que sí sé es que es un té verde es el mismo té verde pero lo cuidan y lo cultivan de una manera especial claro que sí Angie este a la orden hay que hacer ese licuado Angie está preparando un grupo en Querétaro de personas que quieran participar voluntarios no es nada complicado es hay que hacerse hay que medirse pesarse y hacerse estudios química sanguínea biometría biometría hemática y general de orina para empezar y vamos a tomar datos vamos a tomar datos a ver qué pasa con personas al tomar como desayuno el licuado Donald Neckley este entonces Angie está haciendo ahí un grupo en Querétaro que se una ah perfecto mira el té verde dice la doctora Michelle síganla también la doctora Michelle ella lleva mucho tiempo mucho tiempo mucho más que yo siendo siendo discípula del doctor Eric también sigan sigan a la doctora Michelle entonces dice ella que el té verde es excelente antioxidante siempre sin endulzar cuando se endulza pierde propiedades saludos saludos la güera a ella la conocí en Los Ángeles a la güera en el aeropuerto de Los Ángeles saludos saludos por ahí voy a pasar en Los Ángeles en estos días pero no no me voy a detener pero saludos entonces sí estaba platicando que vamos a intentar hacer voluntarios voluntarios medir el peso la estatura y si tienen alguna alguna afección alguna alguna enfermedad como diabetes sobrepeso hipertensión y vamos a medirlo que está bien está bien yo por ejemplo cuando hubo la sospecha de mis cálculos ¿cómo se llama? biliares de los cálculos biliares pues yo en vez de seguir gastando en más estudios que me gasté bastante creo que me gasté con unos 70 mil pesos en puros estudios porque me hice varias tomografías y resulta que en la tomografía salía una sombra y ya cuando me hacía el ultrasonido al día siguiente ya no salía nada todo estaba limpio y fue muy muy caro muy complicado entonces pues yo lo que hice fue seguir el tratamiento puedes endulzar con miel de abeja y con miel de agave poquita muy poquita y que sea natural y de la región la miel de abeja es un es una vacuna natural este pero hay que conseguirla de la de la misma región que sea el mismo polen que respiras entonces aquí estaba ya se me fue el igualmente estamos hablando de medicina natural la güera este si alguien me recuerda de que estaba hablando estaba hablando de que hay que medir los resultados entonces yo lo que hago es seguir el tratamiento si la sospecha es piedras en la vesícula pues yo lo que hago es seguir el tratamiento digo si sale en el estudio pues órale pero si ya te hiciste 15 estudios y no sale nada pues haz el tratamiento y mídelo de manera indirecta cuando ya te sientas bien no basta sentirse bien hay que medirlo hay que irse a hacer hay que ver el ácido úrico hay que ver pues así el colesterol que ya haya primero el colesterol con los test de la hierba del sapo se dispara y eso quiere decir que uno se va lo va sacando de donde está alojado en los órganos lo va sacando el té y lo manda a la sangre y por eso es muy importante la fibra para poderlo expulsar sin fibra se vuelve a regresar y se vuelve a depositar en los órganos y entonces yo lo que hago es si me mido porque pues hay que hay que tener estudios científicos ¿no? de lo que todo de lo que uno dice hay que tener estudios pues yo si no yo no me animaría a hacer estos lives si no lo hubiera yo comprobado porque yo era como les comentaba al principio era muy incrédulo de todas estas cosas entonces lo que hago es hacer el tratamiento seis meses ocho meses un año y tener los estudios de contraste la química sanguínea la biometría hemática el general de orinas y ahí es donde se va se van viendo los cambios los resultados cuando ya baja el colesterol de 160 los triglicéridos abajo de 100 el ácido úrico abajo de 4 quiere decir que uno va mejorando su salud ningún médico lo puede refutar ningún médico con los estudios en la mano ningún médico lo que pasa es que algunos médicos no todos hay buenos médicos ¿no? pero algunos dicen ah no es que erramos el diagnóstico fue un error estadístico y no lo estudian más es que a mí me fascina caminar yo sin darme cuenta camino 12 kilómetros 14 kilómetros y antes de hacer lives yo le mandaba audios a mis amigos audios así este de media hora 40 minutos pues ya nada más que se acabe el parque ya dejamos de caminar este voy a voltear la cámara un ratito no sé si hay otra otra pregunta o qué les parece alguien que no crea porque se vale ¿no? yo creo que se vale tener dudas pues ese es este lo lo mejor y sí caminó ah es que iba a ir a un parque que ya no supe dónde estaba me perdí pero es un parque que es como un cerro pero es como un cerro sagrado aquí en Corea y este y la gente sube descalza toma ajo negro por las mañanas yo no sé sobre el ajo negro este bueno el chiste es que a ver si la doctora ahorita sabe sobre el ajo negro yo no sé sobre el ajo negro yo tomo ajo natural este bueno sube la gente acá en Corea descalza descalza y y hay una máquina como como para inflar llantas pero no echa aire para que te limpien los pies cuando bajas y está bien chistoso porque está lleno de viejitos yo creo que es el país donde he visto viejitos más saludables y hay aparatos de gimnasio si está techado pero no hay puertas o sea como que se quedan ahí los aparatos y nadie se los roba de hecho aquí es muy importante este que no que no hay inseguridad o sea puedes dejar tu celular grabando media hora así en una banqueta y nadie se lo nadie se lo roba entonces está está muy chistoso ah pero es muy importante caminar y tener el contacto de los pies con el suelo también hay estudios se llama Erting hay estudios sobre el Erting de hecho está de moda el Erting o Grounding de caminar o de tener los pies en el suelo y se puede medir incluso con un voltímetro de poner un polo en la tierra y el otro tocarlo con los dedos si si tiene zapatos no marca un flujo de corriente y si no tiene zapatos si empieza a marcar entonces es muy importante descargarse a la a la tierra el tratamiento dura dependiendo de que tan enfermo estemos y de los otros hábitos de la dieta obviamente si se cambia la dieta pues el tratamiento es más rápido de hecho para personas muy enfermas como yo estuve un poco mi consuelo es que yo ya me comí todos los los quesos que me tenía que comer en la vida yo ya 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 no necesito más quesos más lácteos ya me los comí ya estoy este contento con eso pero hay que estarse monitoreando el colesterol y los triglicéridos deben de bajar el colesterol abajo de 160 y los triglicéridos abajo de 100 entonces cuando ya bajen de esos niveles es que ya el tratamiento se se terminó que iba a decir pero no hace daño continuar con él no hace daño dice la doctora Michelle sobre el ajo negro que el ajo también ayuda en la digestión sistema inmune muchos beneficios más te voy a invitar para el siguiente live este doctor a ver si podemos hacer algo un live que aparezcamos los dos y a lo mejor vamos contestando si tú quieres este y dice que es buenísimo para temas gástricos además de que es un antibiótico natural pero me imagino que debe ser el natural ¿no? porque a veces venden muchas cápsulas ahí todas corrientes y piratas y por ejemplo con el magnesio este yo me he dado cuenta que lo venden luego en el GNC súper carísimo o no en el GNC más o menos venden de calidad caro pero de calidad y pero he visto lugares donde venden el magnesio en 800 900 pesos y trae 20 cápsulas 30 cápsulas cuando un kilo de magnesio no cuesta más de 200 pesos y uno se puede hacer la fórmula del magnesio el magnesio se mezclan 33 gramos en un litro de agua y se toma un caballito antes de cada comida y esto es o sea yo como comentaba las cosas tienen que ser lógicas tienen que ser lógicas y el detalle con el magnesio es que ah pues ahí hay que ahí luego platicamos para que a lo mejor haya una forma de mandar desde México a Los Ángeles ahí a lo mejor con la doctora este Michelle porque ellos son son buenos para para mandar cosas este para mandar a Los Ángeles ah yo estaba platicando del magnesio lo que pasa es que alguien no sé quién algún alemán o alguien por cuestiones económicas se le ocurrió hacer fertilizantes cuando se pudieron sintetizar las moléculas todo eso se le ocurrió hacer fertilizantes pero solamente tienen tres minerales el triple 17 no recuerdo exactamente cuáles son el nitrógeno no recuerdo cuáles son pero se le olvidó ponerle el magnesio y todos nuestros alimentos pues no tienen el magnesio que deberían de tener y como la rotación de los cultivos ya no existe ya casi todo el campo son monocultivos pues no hay nuestros alimentos están carentes del magnesio entonces por eso es importante casi todos tenemos deficiencia de magnesio y es muy interesante el doctor Eric tiene por ahí unos videos sobre el magnesio produce déficit de atención depresión ansiedad no permite que las que las conexiones neuronales sean correctas incluso en las estructuras celulares hay también carencia o sea influyen en un montón de cosas que pues yo ni sabía ah mira dice que que la doctora este Michelle va a ir a a Tijuana y a San Diego entonces pues ahí está o sea no hay no hay problema de verdad que los que estamos cerca de México es una bendición porque en México hay todo tenemos todo y hay que proteger a los mercados y a los productores locales y a los capesinos porque han hecho una labor y yo quiero decir que que por mucho tiempo con que los menosprecié un poquito con que yo decía no yo voy al al Sam's o voy al Costco como que me quise sentir muy fresota no este como no yo compro en el Walmart pero no ahora que voy a los mercados híjole se encuentra una calidad y unos precios que no encuentras en ningún lado del mundo así lo puedo decir así lo puedo decir que en ningún lado del mundo encuentras la calidad de lo que tenemos en México y de manera natural y económica no conocen este ni siquiera frutas que para nosotros son comunes como el tejocote este no las conocen en el mundo el capulín y son súper saludables y muy ricas en vitaminas y ya no digamos de otras frutas no este guamuchil o sea tenemos frutos para aventar para arriba y es muy bueno es muy bueno la alimentación que podemos yo creo y por eso es que hago estos lives porque México puede ser una potencia mundial y enseñarle al mundo estar saludable o sea tenemos todo para estar bien y y estando saludables puede mejorar la economía del país porque no hay nada más caro que estar enfermo no hay no hay fortuna que alcance para tratar una enfermedad no hay fortuna ni hay seguro que alcance a un tío le acaban de detectar cáncer él no quiere no quiere aprender y eso que es científico no quiere agarrar la onda y este tiene un seguro por 6 millones en un solo procedimiento ya se gastó 2 millones y medio y muchas cosas no se las incluyeron el procedimiento sí pero muchas cosas no y ya tuvieron que hipotecar la casa y no quieren aprender no bueno mejor no hablo de ellos no vayan a ver después el like pero mucha gente no no le cae el 20 de que podemos en México ser saludables creo que ya caminé mucho ya estamos en el campo miren pero está bonito mientras no me meta a una a una propiedad privada todo está bien porque no voy a saber cómo cómo defenderme cómo argumentar en coreano este no sé si tengan alguna otra alguna otra pregunta y tampoco sé cómo dice desafío live marzo no sé no sé cuánto tiempo llevamos y cuánto tiempo no sé este muchas cosas parezco boomer entonces pues eso yo yo los los el potencial que tiene México para estar saludable es impresionante y tenemos que cuidarlo y preservarlo que no vayan a querer después este cambiarnos nuestros alimentos naturales por por productos empaquetados en enero tuve la oportunidad de ir a Hawaii y este y bueno yo viajo con súper descuento entonces si quieren luego platicamos sobre esto pero súper este ofertas puras gangas no crean que soy rico ni nada así este el chiste es que que pues en en la isla de donde está Honolulu pues más o menos si hay este opciones un poco muy poquitas siempre lo mismo melón papaya sandía piña no salen de eso plátano pero ya después viajamos a la otra isla a la gran isla de de Hawaii donde se llama la ciudad Kona ahí si fue muy preocupante muy preocupante el único alimento de calidad que podías conseguir era este era en los en los restaurantes solamente no hay producción local y fui al Walmart y solamente como un pasillo muy pequeñito y las bandejas estaban vacías nada más había cebollas ni limones siquiera había unos aguacates ahí todos horribles y un par de frutas más y eso sí a los costados unos con este fruta congelada esos y refrigeradores a los costados y le preguntas a Google que es mejor la fruta fresca o congelada y Google dice es mejor la fruta congelada o sea estamos viviendo una una locura este y si es urgente informar yo por eso este a mí me decían ni te metas en broncas este si la gente quiere no quiere hacer lo que quiera este no te metes en broncas pero yo pienso que si es urgente informar de lo que ocurre en el mundo ¿no? que ya no sé para dónde es para todos lados están construyendo y aquí hay un un signo que obviamente supongo que quiere decir no pase entonces mejor no paso pero para allá también están construyendo entonces no sé hacia dónde ahorita y bueno pues yo creo que ya ándale si es cierto si no voy a estar caminando hacia el norte y ahorita me a Pyongyang este gracias en coreano es Gamsanida 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 y hola y adiós es como ayonaseyo o ayonaseyo o año pero todo lo dice encantado muy chistoso y este y es y es ayonaseyo si pues alguna otra pregunta ya vamos yo creo que irle poniendo fin a la a live no sé si si aclaré algo o confundí más y si confundí más pues qué bueno porque entonces pueden investigar siempre es bueno pues no creerse todo no este yo por ejemplo de de las cosas que dice el doctor Eric yo lo cuestionaba mucho pero después me ponía a investigar por ejemplo es muy interesante la historia de es más quiero ir a ver si alguien quiere ir a a Puebla conmigo al a ay dónde era no me acuerdo Tehuacán Tehuacán a ver si alguien quiere ir porque Richard McNish encontró ahí en Puebla las las pruebas de que los mexicanos ancestrales o bueno no eran mexicanos los indígenas ancestrales lograron la manera tecnológica eso de que la tecnología nada más es de ahora no es cierto siempre hemos tenido tecnología y nuestros ancestros eran muy tecnológicos en el buen sentido de la palabra el chiste es que lograron ahí en Tehuacán Puebla modificar el maíz genéticamente para hacerlo más grande y estoy hablando de hace ocho mil años y ahí están las investigaciones y está Richard McNish y así sobre cada cosa de la que estamos platicando hay una historia detrás de alguien que que pues pues que dijo yo no me creo la historia como me la están contando pues voy a investigar y este y hay historias muy interesantes de muchas personas que han que han trabajado antes entonces bueno pues ya yo creo que ya no sé a poco si ya llevo como hora y media hora veinte verdad más o menos bueno pues yo creo que ya vamos a ir cerrando muchas gracias este tenemos un un chat de whatsapp un grupo de whatsapp este suscríbanse a los canales sigan a la doctora no sé si alguien quiera este si 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 están de acuerdo que se suba este video a youtube este que más que más pues tomen el licuado tonal necli pónganlo a prueba lo pueden imprimir pueden imprimir la receta ya la hice en un diseño bonito para para traer la empresa yo incluso la traigo en mi cada para llevarlo a los restaurantes estoy convenciendo a varios restaurantes de que lo incluyan en su menú este claro firmando la licencia de que no vayan a modificar la receta este y bueno pues gracias por volver gracias a todos los que están por acá les dejo dos últimos minutos del del parque que está bonito aquí aquí en mi canal de tiktok están los dos licuados también en instagram y también en en youtube licuado revitalizante y licuado tonal necli el licuado revitalizante yo le puse la linaza y la chía entonces puede llevar o no pero como la linaza y la chía pues son muy buenas pues yo se lo puse pero puede no llevarlos y de la linaza y la chía pues se pueden remojar o no remojar pero según yo la última clase que le preguntamos al doctor eso este que si se debían remojar la linaza y la chía él dijo que que no era necesario pero que que era muy importante para los niños porque al ver los niños las semillas remojadas después de una noche y ver la gelatina que se hace este el musílago se les está educando que eso es bueno para para su digestión y para sus microorganismos entonces pues ya no sé ya hasta aquí llegué al en fin me encontré un camino con carros ya allá ahí se ve que es la autopista entonces pero todo es muy silencioso es muy silencioso la avena de preferencia ya hablaremos de la celiaquía de preferencia no a menos que se haga demasiado demasiado ejercicio en todo caso lo que no nos hace tanto daño a los latinos es el maíz en todo caso una o dos tortillas pero de preferencia no pero si va a ser sobre la la celiaquía pueden mandarme un mensaje y les los añado al grupo de whatsapp mándenme un mensaje por cualquiera de las redes y los añado al grupo de whatsapp y pues listo ya vamos a terminar muchas gracias corazones coreanos hay un asello cam sanidad un asello un asello Gracias por ver el video.